Para aspirar a ser grandes se deben pasar diferentes pruebas y desafíos que la vida nos coloca por delante. Jugar en primera división y salir del país es parte de los deseos de la mayoría de jóvenes. Muchos ingresan desde niños a practicar el deporte más hermoso del mundo, pero pocos logran consolidarse y terminan abandonando el sueño. Desde Buenos Aires hay un joven con apenas 15 años que viaja cada día a las 6 de la mañana para entrenarse con quienes en su momento eran sus ídolos. Hablamos de Axel Amador Rojas, el bonaerense que no le teme a los retos y que hoy por hoy a sus 15 años ya entrena con el primer equipo de Pérez Celedón. Aunque no descuida sus estudios, luego de entrenar regresa a Buenos Aires para ir en la noche al colegio. Tengo que viajar todos los días y en la noche ir al colegio. Regreso tipo 12 para la casa. ¿Desde qué hora sale de Buenos Aires? 6 y media de la mañana. Tengo que venirme en el bus de 6 y media. No, llego a la casa como tipo 3 de la tarde, entonces ya me alisto y a las 5 me tengo que ir para el colegio. Llego tipo 9 a la casa. A pesar de su corta edad, Axel es uno más del grupo. En cada práctica se integra de la mejor manera al equipo y se entrega al máximo en cada entrenamiento. De todos aprende cada día y vive agradecido con sus compañeros que cada día le brindan nuevos consejos para que se convierta no solo en un mejor jugador, sino en una mejor persona. Y la pura verdad que es muy bonito porque, como lo dice usted, lo que tengo son 15 años. Yo sé que cualquiera como yo se lo desea estar ahí, por eso es que yo me esfuerzo al máximo para estar ahí. Y de ahí no, eso es, es que no tengo, no sé cómo decirlo. Este, he aprendido mucho, he aprendido mucho porque la pura verdad que estar ahí no es fácil y me esfuerzo al máximo y los compañeros también, ellos me apoyan mucho, me dan consejos. Entonces, ahí voy creciendo poco a poco para ser mejor. ¿Cómo ha sido justamente esa relación con los compañeros? Porque uno que pasa generalmente en el estadio, uno lo ve a usted también prácticamente como que bien integrado al grupo, ¿verdad? Es uno más del grupo, incluso con los más experimentados, ¿verdad? Sí, ellos, ellos son muy, muy pura vida conmigo porque, ya, al yo ser tan joven, ellos saben que, ellos tienen que, digamos, dame consejos y todo eso. Gracias a Dios me han tratado demasiado bien, es más, ahí hasta la casa de algunos me iba a quedar y todo. Y sí, gracias a Dios, muy, muy bien me han tratado ellos, me ha llevado muy bien. ¿Con cuál es el que se lleva mejor? De la pura verdad que casi con todos. En su familia el apoyo es máximo. Sus padres y tíos viven orgullosos, deseando que llegue el día en que lo vean debutar en la máxima categoría. Él vive esta oportunidad como un premio de Dios por el esfuerzo que hace todos los días al venirse en la mañana a entrenar y llegar en la tarde a mantener sus estudios. Sus padres muy contentos. La primera vez que me llamaron a entrenar con la primera, ellos se quedaron como así, como diciendo, pero qué. Y gracias a Dios me han apoyado mucho, mi familia también, todos, mis tíos, todos me han apoyado al máximo. Y, ya, y muy contentos, la pura verdad, porque de ahí estar ahí es complicado, ¿verdad? Y ellos saben que es base del esfuerzo que yo he hecho, porque venir desde Buenos Aires todos los días, levantarme a las 5 de la mañana, después en la noche, regresar para el colegio, ellos saben que eso es como una recompensa que me ha dado Dios por el trabajo que yo he hecho. Le ha tocado buenas y malas también en este torneo, imagino, vivirlas con esta racha que tiene el equipo, ver cómo se vive el camerino, que tal vez uno cuando está joven no ve o no visualiza cómo se vive un camerino cuando el equipo va perdiendo y perdiendo. Usted le ha tocado todo eso y con 15 años, imagino que ha sido como un golpe también psicológico para madurar también futbolísticamente. Sí, como usted lo dice, ha sido un golpe duro, pero de los errores se aprende. Y yo iba aprendiendo muchas cosas porque, ya, y usted, como dice, perdiendo y perdiendo y el equipo sigue igual, el equipo más bien lo que quiere es mejorar y, ya, y a seguir dándole porque esto apenas está comenzando, ¿verdad? Pero, ¿cómo hace un joven de solo 15 años para mantener la humildad en un momento tan importante? Mi compañero es en la primera, ellos me han dado muchos consejos sobre eso porque es la humildad, esto va muy agarrado la humildad y todo el esfuerzo que yo hago no es para agrandarme porque, ya, y yo sé que después todas las personas van a andar hablando mal de uno, entonces yo por eso trato de ser muy humilde con todos. Yo he sido normal desde que me subieron a la primera, como era antes, siempre, pero sí, mucha humildad. Mis padres me dicen mucho sobre eso también, entonces, ya, y yo ahí voy poco a poco. Y desde ya visualiza cómo sería su primer gol en la primera división. ¿Gol en primera? Me lo imagino aquí en el estadio, de tiro libre. ¿Contra quién? Contra Zapriza. Sin lugar a dudas, Axel es un vivo ejemplo de que si se quieren grandes cosas, se deben afrontar grandes desafíos.